¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al hablo Metricamp y hoy estamos en un nuevo episodio de Civilización 6. Y bueno, estamos aquí con nuestro gran imperio Japón y vamos a seguir que estábamos en guerra con los congoleñitos. Bueno, cosas que debo de decir. Hay un suscriptor, que es un buen colega, tiene un canal, que se llama LordBad. Me ha dicho que las rutas comerciales le ponga escolta. No es mala idea. No es mala idea, no es mala idea. Pero bueno, vamos a mirar un momento a ver cómo va la cosa. ¿Cómo está? Que es que llevo días sin jugar. Vale, están los... Estaban huyendo, me parece. Pero son unos cobardes. O sea, me dicen de hacer la guerra y luego son unos cobardes. A ver, vamos a mirar, a ver. Estamos haciendo equitación. Dale, vamos a mirar esto. Me gustaría hacer un poquito de ciencia también. Aquí, en esta ciudad. Vale, tenemos aquí un colono. Colono... Ah, vale. Este está haciendo samuráis. Este está haciendo... El cuartel general. Y este está haciendo piqueros. Piqueros, piqueros. Piqueros. Vale. Vale, aquí no puedo hacer ruta comercial. Tampoco. Vale, yo creo que por el momento... Lo vamos a dejar así. Comprar gofe. Vale. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Luego si veo que tenemos... Es que claro, con la guerra ahí está... Me voy a liar, tío. Me voy a liar un montón. Así que yo creo que vamos a seguir. Vamos a seguir a por lo del congoleños. Y sí, tranquilo, Bat, que yo creo que lo haré, ¿eh? Lo haré porque me va a venir bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Quién está luchando? ¿Estos? No. Vale, aquí, 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 aquí. ¿Dónde vas tú, chaval? ¿Dónde vas tú, flipado? Vale, mis arqueros. Vale, vamos a enviar estos arqueros aquí. Y que se ocupen de este. Ahora. Venga, seguid arqueros. Vamos para adelante. Vamos a la guerra. A la guerra absoluta. ¿Qué hace? Pero si le he dicho que se vayan para acá. Para estos, vosotros curaros. Vale, ya está. ¿Vas tropas? No. Usted tendría que hacer ya... Tendría que comenzar a hacer las grandes maravillas, tío. Vale, vosotros. Poneros en esta casilla. Vale, no vais a poder pasar porque están mis otras tropas. Vale. Vosotros aquí. ¿No puedo juntar los dos arqueros? Parece que no. Vale. Nada, de momento. Vale, un turno y hacemos equitaciones, chicos. Me parece a mí que tenía caballos. Pues, sí, mira, tengo para esquivar. Madre, es que estos soldados son la leche, ¿eh? Hostia, tendría que sacar saquedos de aquí, tío. Pero qué cacho de ejército tiene el común, chaval. Madre mía. Madre mía. Puta locura, tío. En serio. Hostia, me lo estoy pasando muy tan hústas, ¿eh? En esta guerra. ...es más grande, tanto física como espiritualmente, que un hombre a pie. Vale, voy a subir un poquito el volumen. Vale, tenemos equitación. ¿Y qué podemos hacer con la equitación? Los establos. Y veo tu unidad. Vale, y la caballería. Ahora, ¿qué me interesaría? Pues, es que está... Mirad, es que está el... Tío, este está muy avanzado, tío. Está más que Francia, chaval. Vale, yo creo que vamos a mirar lo de la fe, ¿no? Puede ser. Aunque, bueno, las armas... Las murallas no vendrían nada mal. La caballería. Nueve turnos. Educación. Cartógrafo. Me vendría muy bien el cartógrafo, pero son 31 turnos. Esto es prohibido. Mejorar arqueros. Vale, yo creo que voy a... Voy a hacer astrología. Así ya lo tenemos hecho. Son dos turnos, así que en dos turnos ya lo tenemos hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dan un poquito de miedo esos arqueros, así que los voy a echar un poquito para atrás. No sé si puedo disparar. No, no puedo disparar todavía. Vale, vamos por aquí. Vale, vamos a fortificarnos. Esto vamos a poner más cinco. No hay compas de distrito fuerte. Vamos a poner esto. Un segundo, chicos, que me están llamando. Vale, gente, parece que se han confundido, joder. Uy, si puede hacer lo mismo, coño. Vale, esta unidad. Esta unidad. Esta unidad va a ir aquí. No. Es que no se puede mover, tío. Tengo tanto ejército aquí. Madre mía, estos arco van a pillar. Vamos a poner estos piqueros. Estos, coño, lanceros por aquí y estos piqueros que son para los caballos. Pero bueno, yo creo que se podrán defender más bien con estos. Es que es una unidad muy poderosa esta, ¿eh? La de los congoleños, chaval. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto queda para los samuráis? ¿Cuánto quedan? Hostia, es que quedan doce para los samuráis, tío. Pero qué puta locura, chaval. Esta unidad me puede joder. A ver, arqueros. Disparar. Uh, uh, uh. Me pueden joder, ¿eh? No lo mato, pero lo he quedado tiritando, vamos. Vale, en cuanto pase otra vez por aquí, disparo otra vez. Vale, movimiento de ellos. A ver qué hacen. Se van, se van, se van. Se repliegan para sus ciudades. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vamos a perder un poquito el tiempo a ver si podemos hacer los samuráis. Es mucho tiempo para los samuráis, pero bueno. Así también tenemos el cuartel. Quienes no pueden sacar tiempo para el ocio, tarde o temprano se verán obligados a sacar tiempo para enfermar. John Wanamaker. Qué grande eres. Vale, podemos hacer la arena, el coliseo, el complejo de ocio. Insulea. Insulea. Más uno de alojamiento a todos. Vale. Bien, bien, bien. ¿Podemos cambiar de política ahora? No, no, no podemos cambiar de política. A cambiar de gobierno. Es que ahora mismo, si os digo la verdad, me vendría bien de ejército, eh, tío. Porque tengo una guerra bastante jodida. A ver, todas las capitales reciben una mayor, un más uno a todo rendimiento. Beneficio de productos de maravillas. Dos unidades en el cuerpo a cuerpo, más cuatro de fuerza del combate. Vale, yo creo que voy a ir por Olicarquia. Porque al estar en guerra con los congoleños son bastante poderosos. Esto me da, me da una de ejército, ¿vale? Y otra extra, que podría poner otra de ejército. Aunque esta podría poner tres. La capital reciben una mayor más uno. Vamos a coger esta, eh. Hostia, es que esta es muy buena, tío. Vamos a coger esta. Olicarquia, venga. Cambio de gobierno, chicos. Cambio de gobierno, vale. Vamos a poner más cinco de fuerza del combate en unidades de lucha contra bárbaros. Esto no me interesa. Mantenimiento de unidades de luce en uno. Vale, vamos a poner esta. Un alojamiento de todas las ciudades. De dos distritos. Dos ciudades. Más uno de producción. No está nada mal, eh. Vale, vamos a poner esto. Más dos de oro por ruta comercial. Si está bien, este también, pero... Más uno de producción. Me puede venir muy bien. Más uno de producción. Vale, yo creo que lo voy a dejar así. Vamos a dejarlo así. A ver qué pasa, chicos. Exactamente no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Lo probaremos. Vale, vamos a seguir con nuestro mega ejército. Estos de aquí. Se tendrían que ir a estas casillas, tío. Vale, este arquero tiene problemas. Este arquero tiene problemas. No. Vale, me he confundido de lado. ¿Esto quién es? Vale, no tengo problemas. Lo estoy pasando muy mal, eh. Muy mal con esto. Hostia, hostia, hostia. Están atacando, están atacando. Vale, 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 vale. Vale. Me parece que a mí me lo tengo un poquito jodido, eh. No es por nada. Un médico en conocimientos de astrología no puede considerarse a sí mismo un médico. Vale, tenemos la astrología. Ahora estos... Quiero que ataquen aquí. Vosotros... Vais a fortificaros aquí. Y os vais a curar. Vale, aquí tengo a los arqueros estos. Vale, vamos a disparar a estos. Hola, estoy diciendo que dispares. Bueno, no he hecho mucha cosa, pero vale, está bien. Vale, y estos arqueros... Vamos a ponerlos aquí. Estos se van a fortificar. Estos se van a poner aquí. Y estos van a atacar... A ver... Victoria decisiva. Derrota inmediata. Victoria menor. Es que no les hago nada de daño, tío. No les hago nada de daño, tío. Es que son muy fuertes, tío. Vale, a ver... ¿Por dónde vamos? Vale, esta zona ya la tenemos hecha. No estarían nada más las murallas, eh. Los carros de combate... Pero... Pero, pero... Fra industrial. Vale, aquí tendríamos la caballería. Yo creo que podríamos hacer... Es que son 18 turnos, tío. Es que es una puta locura. Podríamos hacer este. La maquinaria, que me da serraderos. Y encima me dan los ballesteros. Pero claro, para eso necesito... Construir esto. Construcción... La rueda. Bueno, vamos a hacer la rueda. Ya vamos allá. Son tres turnos. Y este seguramente lo haré ahora. El siguiente turno. Porque son también tres. Son seis turnos. Y luego haríamos la ingeniería. La ingeniería. Y luego la ingeniería... La maquinaria. Vale, y después de la maquinaria, ¿qué viene? La imprenta. Ciudad prohibida. Vale, aquí ya llega la pólvora, eh. Esto, ojito. Ojito. Que si hacemos esto... Vamos a la pólvora. Hacemos los mosquetes. Guay, 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 tío. Este juego, tío. No sé si ganaré esta partida. Pero este juego es la hostia y me está consumiendo la vida. Vale. Dos turnos para el cuartel y los samuráis. Diez turnos para los samuráis. Y estos de aquí me van a joder bien. Vale. Vamos allá. Victoria menor. Bueno. Victoria menor, pero bueno. Alguna cosilla la haremos. Por lo menos le vamos bajando vida. Algo, algo. Vale. Esto... Derrota. Uy, es que me quitaría mucho daño. Vamos a pasarlos atrás. Sí, 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 tío. Sí, porque es que los piqueros estos no me van a hacer nada, tío. Vale. Vosotros, arqueros. Vale. Y estos... Los podría enviar... Los voy a enviar a esta ciudad, a estos. Así defienden un poquito ahí de los bárbaros. Vale. Pasamos turno. ¿Y esto qué es? Unidad lista para ascender. Bueno, me lo estoy pasando un poquito canutas, ¿vale? Pero me lo estoy pasando bien. Porque está guay, tío. Tenemos una buena guerra absoluta. Y este cabrón me la va a liar. Arqueros. No puedo. Madre. Vamos a... Vamos a quitarnos a este de en medio. Vale. Nueva ruta comercial. Hostia, es un problema, ¿eh? París. París. A ver. Vale. Este en París me da cuatro. Y este me da tres de fe. Pero este me va bien porque me da... Estos dos me van bien porque me dan ciencia. Me interesa bastante la ciencia. Este me da cultura. Pero yo creo que voy a ir a por este. Me dan tres monedas de oro. Más uno de ciencia. Y dos de... Dos de fe. A ver. Sé que este es mucho mejor. Pero aquí me parece a mí que no tengo ruta comercial. Así que venga. Vamos allá. Vamos a ponerle a este. Ruta comercial. Y... Como decían, necesito una escolta. No sé que me hayan que llegar aquí. Podría poner a estos como escolta. A ver. Estos. Derrota. Victoria. Vale. Vamos a ir. Vamos atrás. Y curaros. A ver. Vosotros. Vosotros que lo estáis pasando un poquito mal. Es que no les hago nada, tío. Es que no les hago nada, tío. Es que estas tropas me están jodiendo, eh. Me están jodiendo mucho la partida. Vale. Vamos a disparar a estos. Bueno. Más o menos le vamos quitando vida. Lo que pasa es que estos se irán para atrás y seguirán subiéndose la vida. Tío. Es una putada. Vale. Y estos guerreros necesitarán un... Un ascenso, ¿no? Ahora lo miraremos. Vale. Esto. Vamos a ir por aquí. Esto necesita un ascenso. Debes estar en un territorio amistoso. Vale. Pues venga. Y los a cuarterana. Esto me quita... Esto me quita... Este le quita mucho. Bueno. Vamos a darle con estos. Mira. Con más... Con más vida le quitemos. Mejor para nuestros arqueros. Vale. Vamos allá. A ver. Tenemos un enviado. Producción. Dinero. Y fe. Pues me voy a ir por producción. Vamos a ir por producción. Venga. Vamos allá. Voy a guerra, ¿eh? De verdad. Voy a guerra, tío. Es que tarda mucho, tío. Nuestras tropas en salir. Vale. Estos. Dije que... Estos no eran estos, ¿no? Los que tenían que ir para allá. Estos eran los que tenían que ir. Estos se van a venir aquí. No. Coño. Van a ir a la guerra, tío. Mira. Aunque se mueran. Cojones. ¿Qué está pasando? Uh, nos están ayudando los franceses. Bien, bien, bien. A ver. Los arqueros. Madre. Tienen catapultas por ahí arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sería bueno que pusieran... Que pusieran lo que ha creado... O algo a la ciudad. Porque es que no... No sé qué pasa. No sé ni con... Ni... ¿A quién estamos cogiendo, tío? Vale. Ha producido algo. No me acuerdo qué. Ah, sí. El... El... Joder. El cuartel. Vale. Ahora. Necesitamos más unidades. Samurái 13. Arquero. Uh, qué caro es el arquero, tío. Arquero, arquero. Vale. Jinete. Son cuatro turnos. Vamos a hacer jinetes. Y estos arqueros van a disparar aquí. No le he hecho nada, tío. Vale. Vale. Vale, estos. Ocupar un distrito. Bueno, vamos a poner esto. No sé si la ciudad contará como un distrito. Pero yo creo que sí. Y... Uff. Y esto de aquí. Buah, derrota inmediata, tío. Vale. Júrate. Estás en la mierda, tío. Estás en la maldita mierda. Vale. Ya vienen estos de aquí. Y estos. 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 Los ascendemos. Venga. Estos de aquí también. Bueno, me falta oro. 55 de oro. Madre mía, qué poco oro, tío. Bueno. Tenemos 10 de oro por cada turno. Vale. Estas arqueras se van a venir aquí. Quiero ya los samuráis, tío. Los samuráis, por favor. Vale. Este de aquí. Estos se van a quedar aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno. Yo creo que vamos. No vamos mal. Por lo menos estamos aguantando porque tecnológicamente y del ejército son mucho más poderosos ellos. ¿Sabéis? Y estamos aguantando nuestra ciudad como jabatos. A ver. ¿Esto qué es? Declaración de la guerra. Toronto declarado de la guerra a Japón. ¿Qué? 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 Pero gira. ¿Toronto? ¿Toronto? ¿En serio? Espérate, espérate, espérate. Yo me estoy liando, tío. ¿Qué cojones Toronto? A ver, a ver, Cleopatra. Vamos a hacer un trato. ¿Tú me puedes ayudar a la guerra? No, no quieres. Pero me podrías venir bien con el dinero. Mira, yo sí te doy mercurio. ¿Tú qué me das? Vale, 58 y 3 por turno. Claro, pero yo necesito dinero ahora. Si yo te pido 100, me lo darás. ¡Oh! Vale, perfecto. Vale. Bien, bien, bien. A ver, capullo. ¿Tú qué? Firmar paz. Lo podemos esperar un poquito, que está siendo chula la guerra. ¿Realizaron una sentencia a hacer trato contra los franceses? Vale, ese tiene tabaco y tiene café. Es que no quiero hacer... De momento, trato con los franceses. No quiero... Trato. Trato. ¿Qué era conjunta? A ver... No, tío. Es que no sé cómo va lo de las guerras, ¿eh? Mira, nuestro gran caballero. Vale, no sé muy bien... No sé ni dónde está... Toronto le ha declarado la guerra a Japón. No sé ni qué cojones es. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero estamos bastante jodidos. A ver, vosotros. Disparad a este que me está poniendo idea de los nervios. Tío, tanto pasear por aquí. Coño. Toma por culo, hombre. Y los samuráis, ¿qué es? ¿Se espabilan o no? Vale, bueno. Le vamos a hacer un daño. Poquito a poco. Vale, otro arquero. Victoria. Victoria menor. Pero esto es una victoria importante. No, pero le quitamos muy poca vida. Vamos a seguir por estos. Vale, y estos de aquí. Derrota. ¿Estos podría ir? Derrota. Es que son muy fuertes esos soldados, tío. Demasiado, ¿eh? Demasiado fuertes, tío. No salen los escintios, ¿no? Lo que me han declarado la guerra. No, porque aquí no me sale nada de guerra. Vale, vamos a por estos. Y estos arqueros se van a poner aquí. Mira, ¿veis? Es que se van para atrás y se curan, tío. Es que es imposible, coño. Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Samurai. Vale, habíamos hecho la rueda. Y ahora era la ingeniería para ir a maquinaria. Vale, vamos a hacer... Hostia, son 12 turnos en la ingeniería, tío. Construir una muralla antigua. Bueno, podríamos hacer las murallas. Y luego esto nos ayudaría a construir la ingeniería. Venga, vamos a hacer... Vamos a hacer eso. Son dos turnos. Tampoco es mucho. Venga, vamos allá. No creo, ¿no? Que estos estén en guerra conmigo. No, porque no me sale nada aquí de guerra. No. ¿Vosotros sois los que estáis en guerra conmigo? Hostia, hay muchísimos bárbaros aquí, ¿eh? Esto se pone chungo. Vale, vamos a disparar a estos. Madre mía, la moto, chaval. A tope, a tope, ¿eh? Vale, estos guerreros los voy a enviar a esta ciudad. Esto no sé. Esto no sé si estará en guerra conmigo. Bueno, no lo sé. Yo tengo un puto follón en la cabeza. Vale, ¿esto qué es? Supresión. Ejército en zona de control. Plazamiento. Matiada, fuerza de combate, defensa, contraataques urbanos. No. Zona de control. Vamos a cortar esto. Vale, ¿y estos? Tablas. Bueno, la quitamos bastante. Venga, vamos a darle. Bien, bien. A ver si nos quitamos a este de aquí. Vale, ¿y estos qué? Victoria menor. Vale, está bien. Venga, vamos allá. Vamos a atacar. Perfecto. Le queda poca vida. Ahora, arqueros. Disparar aquí. Arqueros. Disparar. Bueno, no era ahí donde quería. Quería aquí. Pero bueno, vosotros a vuestra bola. Vale, tenemos a estos arqueros. Van a disparar aquí. Yo no sé, pero a veces le cuesta, le cuesta disparar. Joder. ¿Veis? Le voy dando. Joder. Vale, estos de momento no me han atacado. Así que no creo que estén en guerra con ellos. Sigamos, venga. Pasemos de turno. A ver qué pasa aquí. ¿Qué están estos de aquí? Vale, estos van a ir... Van a ir para acá. Porque aquí tenemos bastantes problemas, ¿eh? Mirad, aquí está la... De esto, bárbara. El poblado bárbaro. Vale, a ver, estos arqueros. Vale, voy a saltar turno con esto. Vale, un turno y tenemos los caballos. Y aquí... Seis turnos y tenemos ya los samuráis. Oye, ¿y aquí los samuráis cuánto me cuesta? O sea, que debe lo rápido vamos. 14. Y aquí... 14. Tienes que llegar por poco... Guau, tío. Aquí esta gente me está jodiendo los caballos. Ahora sabemos más sobre la construcción de fortificaciones estáticas. Construir murallas alrededor de nuestra... Vale, guay. Cuando la llave dominosa derrumbe estatuas. Y las murallas sean arrancadas por obra de los tumultos. Joder, William Shakespeare, tío. Pero qué profundo eres, hostias. Vale, 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 vale. Tenemos las murallas. Tenemos las murallas. Vamos a elegir ahora... ¿Qué era? La ingeniería. Venga, son las catapultas. Y aquí qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Los samuráis, ¿cómo van? Eran 16, ¿no? Los samuráis. Estación en el campamento. Un constructor. No me vendría nada mal un constructor, ¿eh? Es que no tengo nada por aquí. Un que un teatro... ¿Qué me da el teatro? Cultura en la ciudad. Ojo de ocio. Campus. Buah, es que no tengo ni el campus. Vale, vamos a hacer un constructor. Y estos de aquí, estos arqueros, se van a quedar fortificados. Aquí tenemos la caballería, chicos. Esto ya es otro nivel. Esto es otro nivel, chaval. Uy, no, no puede, no puede. Digo, seguramente... Digo, a ver si va a llegar con los caballos por ahí. Vale, vamos a disparar a este. Victoria importante, Victor. Venga, vamos a dar a este. Cabrón, se ha curado, tío, otra vez. Hola, dispara. Otra vez se ha curado, tío. Qué pesados que son. No es que sean... A ver, no es que sean fuertes, fuertes. Es que son muy pesados. Vamos a luchar contra estos. Derrota importante. Yo no entiendo, tío. A veces que es... Qué, victoria. Y otra vez que es derrota. Vale, combate. Cuerpo a cuerpo. Vamos a dar esto. Victoria importante. Venga, vamos a darle. Ah, no puedo, ¿no? Este turno, no. Vale, estos arqueros se van a venir aquí. A ver si tenemos una buena visión con ellos. Y vosotros... Vale, por eso no estamos en guerra. Vosotros vais a venir por aquí. Que me tienen ya los bárbaros. Vamos, hartito me tienen, tío. Vale. Vamos a pasar de turno. Cinco para los samuráis, tío. Es que quiero verlos, tío. Es que tienen que ser súper guapos los samuráis, tío. Vale, un trabajador se está creando aquí. Y aquí quedan tres turnos. Es que, tío. Es que tres turnos, tío. Es que... Arietes. Tenemos los arietes y los caballos pesados, que son tres. Bueno, caballos pesados no están... La mascibilidad radica en la defensa. La posibilidad de la victoria en el ataque. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Me parece que se me está yendo un poquito la castaña, ¿eh? 36. Bueno, vamos a cambiar de política. ¿Qué me habéis dado? Maciona la producción de edificios defensivos. Manteniendo unidades... Vale, yo creo que lo vamos a dejar así. Yo creo que así como está... Yo creo que está bien. Vale, otra vez están huyendo, tío. ¿En serio? Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo a ver si... A ver qué pasa con los bárbaros estos que me están jodiendo un punto de la vida. Pasa por este que le queda poca vida. Y a ver... A ver si conseguimos ya acabar con esta maldita guerra. Aunque, bueno... Todavía no... Mira, no hemos pasado de aquí, ¿eh? No hemos conseguido avanzar, tío. Es que... ¿Veis? Estos los herimos y se van para atrás. Qué raro es. Ahora se vuelven a... Vuelven a conseguir vida, tío. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos... Lo vamos echando de nuestra zona. Eso es importante. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós.